Hoy vamos a ver algunas propiedades del clavo de olor. El clavo de olor posee propiedades antibacteriales, anestésicas, afrodisiacas, aumenta el deseo líbido. Esta analgésica contiene eugenol. El extracto de eugenol tiene propiedades anestésicas muy efectivas, por lo cual se utiliza como anestesia en trabajos de odontología, como tratamientos de caries. El clavo de olor contiene vitamina K, vitamina B, potasio, calcio y omega 3. Para el dolor de encías o dientes, aplicar y frotar polvo de clavo de olor. Esto te genera un efecto de anestesia. Los dentistas lo usan con el nombre de eugenol, mezclado con óxido de zinc. De ahí viene el empaste como endodoncia. Sirve como astringente para el mal aliento. Para náuseas, tomar una mezcla de polvo de clavo de olor y miel. Alivia dolores de estómago e hinchazón estomacal. Para dolores de cabeza, preparar una pasta con cristales de sal, clavo de olor y un poco de agua. Puedes aplicar en la frente y sienes. Si sales de viaje, especialmente lugares de gran altura, beber una infusión de un litro de agua con una cucharadita de clavo de olor. Estos son algunos beneficios del clavo de olor. Sabemos que todo un exceso causa un desequilibrio. Si te gustó este video, dale dedito arriba y suscríbete. Gracias. 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 Gracias.